Hasta la Corte de Cuentas llegaron los trabajadores de salud, aglutinados en distintos sindicatos. La razón, presentar una demanda de amparo por supuestas violaciones a la ley del escalafón. Nosotros estamos en representación de todos los trabajadores del Ministerio de Salud, dado que muchos de ellos se ven inhibidos por las actitudes de represaria que se ha tenido contra todos los trabajadores en general. Es la señora ministra de salud que en una forma caprichosa incluso ha dicho que aunque le den el dinero no va a dar la ley del escalafón. En un momento dado, ella alegó que si daba la ley del escalafón no iban a haber medicamentos y lejos de eso vemos que hay un total desabastecimiento en el Ministerio de Salud. Aseguraron que más del 35% de los trabajadores no reciben este beneficio. Lo que nosotros queremos y le pedimos a la Corte Suprema que corrija la arbitrariedad de esta señora que ahora que es funcionaria se ha convertido en una represora de los que nunca habíamos tenido nosotros. Y esto de quitar el escalafón es parte de un sistema sistemático de represión económica, laboral, psicológica que estamos sufriendo todos los trabajadores de la salud en estos últimos ocho años. Los sindicatos dijeron que con el fin de no afectar a la población optaron por realizar su lucha desde las instancias correspondientes. Sin embargo, de ser necesario tomarán otras acciones más rigurosas. Camarógrafo Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.